Saliendo de la cantina se fue directo a la boda El barco musical Saliendo de la cantina se fue directo a la boda Todos andaban bailando, las calles estaban solas Al no lo había ni quitado, me vio pensando en la novia Alegre estaba en bandango, con música de guapango Con su botella en la mano, llegó y saluda la bola Y pide al grupo, gritando, le canta en la chupa rosa Suena el acordeón, tocando la venta de chupa rosa Con fecha un trago de vino, le sacando su pistola Disparado entrando al aire, va dedicada a la novia Dispuesto a cobrar la venta, se apare enojando el novia Yo también traigo pistola y no la traigo de adorno Juan quiso sacar ventajas, pero fue a morder el polvo Con cuatro heridas de bala, se llevan cerca del baile Amigos y familiares, antes de que sea muy tarde Sigan tocando muchachos, que la fiesta no se acabe Si un día fuiste mía, paloma y ahora andas el otro nido Por lo más grande tesoro, solo Dios será testigo Y no por andar hablando, se pase lo que al patino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!